Tema Tu falso amor, autor David Ochoa 2015 Me prometiste que me lo ibas a dar, tu cariño, tu amor tan sincero Y a la hora de hora tus alas abriste, no te esperaste y emprendiste tu vuelo Yo tan confiado creí en tu amor, que me daría lo que yo esperaba Ese cariño, ese gran amor, que prometiste que nunca llegaba Y así me engañaste, con tus falsas palabras Al decir que me lo dabas, muy confiado te creí Y así me engañaste, pues caí en esa trampa Ese cariño se apagaba, que tonto yo fui Así me engañabas, con tus falsas palabras Al decir que me lo dabas, tan confiado me creí Vete a volar palomita, vete a buscar otro nido Ya no finjas ni prometas, un amor que es prohibido Me prometiste que me lo dabas, tu cariño, tu amor tan sincero Y a la hora de hora tus alas abriste, no te esperaste y emprendiste tu vuelo Yo tan confiado creí en tu amor, que me daría lo que yo esperaba Ese cariño, ese gran amor, que prometiste que nunca llegaba Y así me engañaste, con tus falsas palabras Al decir que me lo dabas, muy confiado te creí Y así me engañaste, pues caí en esa trampa Ese cariño se apagaba, que tonto yo fui Así me engañabas, con tus falsas palabras Al decir que me lo dabas, tan confiado me creí Vete a volar palomita, vete a buscar otro nido Ya no finjas ni prometas, un amor que es prohibido Vete a volar palomita, vete a buscar otro nido Ya no finjas ni prometas, un amor que es prohibido